Las prisiones están diseñadas para retener delincuentes condenados por cometer toda clase de delitos. Según las leyes del país donde estén ubicadas, los diseños arquitectónicos están basados en normas internacionales que permiten que el lugar de reclusión sea seguro y también para evitar la fuga de los delincuentes que allí residen. El apelativo de Supermax se usa para identificar a las prisiones de super máxima seguridad, que por lo general cuentan con un sistema cerrado de televisión, supervisión electrónica, sensores de movimiento, entre otros. Veamos las cárceles más seguras del mundo. ADX es una cárcel de máxima seguridad ubicada en Fremont, Colorado, en Estados Unidos. La cárcel está destinada para recluir hombres de alto nivel de peligrosidad, quienes necesitan vigilancia más estricta y rigurosa. El complejo carcelario cuenta con 490 celdas y está edificado en su totalidad con hormigón. Los presos deben estar en sus celdas durante 23 horas al día. Camp Delta, en Guantánamo, Cuba. Es una cárcel de máxima seguridad, destinada para la reclusión de personas condenadas por terrorismo. Se estima que cada prisionero tiene que ser vigilado por más de 10 guardias de seguridad. La prisión abrió sus puertas en 2002, a raíz de la llamada Cruzada de Al-Qaeda contra Occidente. Allí están recluidos los presuntos responsables del ataque del 11 de septiembre. Prisión Fuchu, ubicada en Japón. Es considerada como la cárcel más segura de ese país. Se trata de una imponente edificación ubicada en Tokio. Se dice que el trato a los prisioneros es inhumano y que son sometidos a trabajos forzados. Fue inaugurada en 1935. Las instalaciones han sido renovadas en varias ocasiones y ya cuenta con un sistema muy tecnológico y avanzado que garantiza la seguridad del lugar. Tienen las alarmas más avanzadas del mundo. Centro Sousa Baranowski. En Lancaster, Massachusetts, Estados Unidos. Es una de las cárceles más seguras y tecnológicas del país norteamericano. Fue abierta en 1998 y tiene un sistema de vigilancia que permite la filmación de todos los rincones del lugar durante las 24 horas del día y sin interrupciones. Tiene capacidad para más de 1.000 presos. Terrehaut. En Terrehaut, Estados Unidos. Es una prisión federal de máxima seguridad que cuenta con avanzados sistemas de vigilancia, como cámaras de 360 grados, sensores de movimiento, sistemas de reconocimiento facial y cada celda está protegida con un candado biométrico. Allí están recluidos terroristas de alta peligrosidad y también cuenta con el conocido pasillo de la muerte, pues se halla adecuada para realizar ejecuciones a reos que han sido condenados a la pena máxima. La Santé. En París, Francia. En plena zona residencial. Es considerada como la cárcel más segura y hermética del mundo. Fue creada el 20 de agosto de 1867 y ha sido renovada en repetidas oportunidades desde esa época. Fue diseñada y construida por el arquitecto Joseph Auguste Milé Bedrume. Tiene capacidad para 2.000 prisioneros. Los pocos intentos de fuga que allí se han presentado han terminado por matar a los reos que se atrevieron a desafiar el diseño tan minucioso de este centro penitenciario.